Muy bien, son las 8 y 4 de la mañana. Vamos saliendo a la visita de evaluación al proyecto de Lorenzo en Bonao. Y es importante saber en estas horas, cuando vamos saliendo, que en la mañana es la mejor hora para poder irse el NIE, un cuestionamiento de un proyecto. La mañana tiene esa facilidad de poder darnos a nosotros el 100% de la capacidad humana a nivel de pensamiento y nos ayuda a ver problemas o a solucionar ese movimiento que normalmente no vemos en un ala pico. Por eso lo voy grabando así. Y ahora ya voy pensando en el camino hacia Bonao, en ese tema de Lorenzo, en cómo podemos estructurar. Y ya cuando estemos un poquito más cerca, pues vamos viendo los detalles. Está bien. Vamos a ver cómo nos va. Muy bien, miren, llevamos un poquito más cerquita de Bonao. Vamos por Villa Altagracia. ¿Sí? Este... Es bueno que ven el cambio del panorama de la extensión. Fíjense que son las 8 y 48, ¿ok? Sin embargo, tanto atrás como alante, la vía parece una vía de ciudad normal. O sea, el flujo de vehículo. Yo sé que en fin de semana es un poquito más, pero es bien acelerado. Lo que quiero decir, que en la medida que se van mejorando las vías, la comunicación entre un pueblo y otro mejor, y el desarrollo se va a dar sí o sí. ¿Me entendieron? Entonces, a veces el momento de comprar para desarrollar, el momento de comprar es ahora. Y comenzar los proyectos ahora. Porque ya mañana, cuando se multiplique por 10, va a ser un poquito más cuesta arriba hacerlo. Así que ojo. O sea, en el día a día nos vamos viendo cómo va evolucionando. Lo que pasa es que pasamos tantas veces por el mismo sitio, ok, que no damos cuenta del cambio. Pero ustedes que están allá afuera, que están en España, que están en Estados Unidos, que están en Canadá, que vienen, sí lo van a anotar más. Sí lo van a anotar más. Muy bien, ya vamos llegando al lugar aquí del terreno de de Lorenzo. Como vamos a trabajar un tema de departamento, ya sean para renta o para venta, es muy importante en el recorrido desde la pita, desde la calle, de la carretera, ir chequeando qué es lo que pasa aquí. O sea, cómo estamos pasando de una arquitectura básica allá hay indicio de algo un poquito más diferente, minimalista, más moderno. Ese es el colegio San Pablo, ok. Aquí vemos una que está en la vía principal, ya es una, algo que tienen aquí. Aquí vemos residencial las delicias, que ya tienen una entera principal, ok. Y veo solares, que solo los solares que están ahí pueden ser a posible competencia. Eso se vende, porque están en la vía principal. Ok. Y vamos a ir analizando otros. Aquí veo otro a la izquierda. Vamos a meterlo aquí a la izquierda. Ok. Que también ya son acercamientos a unas construcciones. No es que son modernas, ok, pero sí van cambiando lo que tradicionalmente se hacían. Está bien. Eso es lo que vamos viendo. Y este análisis lo pueden también hacer ustedes, básicamente, sencillamente observando cómo va cambiando en el tiempo. Porque de una manera u otra estos apartamentos tienen que ser más atractivos para el mercado de aquí, de Bonao. Es muy importante saber, cuando voy a ver un terreno como este, ustedes se fijan, cuando lo voy a tratar, evalúa muy bien el ancho, la separación que tengo de aquí hacia la calle. ¿Por qué? Porque aunque el terreno sea irregular y tenga una forma irregular, la separación que tenga de aquí a allá es la que me va a poder calcular qué cantidad de parqueo necesito. Yo necesito que de aquí a dos metros y medio sé que me cabe un parqueo y un vehículo grande como ese me parquea. Entonces, ¿cuántos dos metros y medio yo tengo de frente a mi terreno para saber la cantidad de parqueo que voy a meter? Si lo llevo hasta aquí y calculo que hay 20 metros, yo sé que en 20 metros voy a colocar de 8 a 7 parqueos porque vamos a dejar uno peatonal. Es muy importante en el tema del fondo saber el ancho. Ahora, ¿qué pasa con el ancho? Que el lindero que hemos siempre hablado, que es la separación del muro que tenemos al primer muro de construcción que va a subir el edificio. Si el edificio tengo un edificio que va a tener 4 pisos, la separación va a ser de un metro y medio. Pero este paso de un y medio aquí en el primer piso lo puedo aprovechar como parqueo porque la ley lo que me manda es que me tengo que separar para una línea de construcción pero no me tengo que separar para un parqueo. Puede ser muy importante llevarlo de rabo a rabo, o sea, de uno en uno los parqueos independientemente de la estructura. ¿Ok? Lo segundo, miren, ven a ver. ¿Qué pasó aquí? Vamos a ver qué pasó aquí. Fíjense en la acera. Se van dando cuenta que el tamaño de la acera tiene un poquito más de 40 centímetros. ¿Ok? Un poquito más. Sin darnos cuenta, el apoyo aquí se fue estrechando, aquí se fue estrechando y si yo me di cuenta aquí, ven a ver qué pasó aquí. Ya prácticamente aquí yo no tengo acera. Y si lo proyecto es así porque se han ido cogiendo poco a poco la acera porque no hubo una planificación clara. Pero en mi proyecto de apartamento yo necesito que la acera como mínimo de espacio tenga 90 centímetros para que la parte peatonal se pueda subsistir y funcione bien y no pase esto. Porque aquí literalmente si un niño viene no puede caminar. Entonces se tiene que ir a la calle y en la calle puede tener un accidente. Eso es muy importante. Otra cosa. Vamos a verlo aquí. Fíjense. En este lado, fíjense el nivel de la conducción. Estos muros están a un nivel y aquí en estas líneas van cambiando a otro. ¿Ok? Van como en diagonal. Y así hemos llegado del piso a techo y no están muy anivelados. Lo mismo pasa con aquel. Es muy importante que en mi proyecto, vamos a verlo aquí, en mi proyecto yo tengo cuidado con este tipo de estructura porque la han hecho sobre el día a día y no siempre son muy seguras. Tengo que afianzarme que cuando yo vaya a construir el muro nuevo nunca me pegue sino 60 centímetros por debajo de aquí porque yo no sé qué tan fuerte o qué se pasa en el video en esta zapata. Voy a construir 60 que es lo que manda si el muro de 20 y a partir de ahí hago yo mis cosas. Si me tengo que apoyar aquí quizá y la zapata es muy grande voy a hacer una zapata excéntrica que la apoye hacia allá para yo no topar a nivel de suelo este muro que no lo conozco. Lo mismo va con ese y lo mismo va con aquello. Es importante por ejemplo cuando voy a desarrollar el tema de la privacidad es que la entrada la entrada de mi casa no coincida con la entrada de mi proyecto porque entonces cuando coinciden se rompe la privacidad. Tiene que estar unilateral. Si mi entrada está aquí la de ellos yo la pongo más para allá. Lo mismo con los parqueos. Tratar de que no coincidan para que cuando salgan no se junte. Lo mismo va a pasar aquí. Aquí tengo otra entrada de otra casa que también colina con mi parqueo y voy a tratar de que no coincidan. Eso es muy importante. Con el tema de la fachada voy a tratar de adaptarme al suelo. Si ustedes se fijan en este suelo ya vamos a hacer una perforación geotécnica pero en este suelo si yo hago algo muy manual me doy cuenta que estas piedras fue que se le echaron no que están ahí. Si yo sigo perforando me voy a dar cuenta que quizás aquí lo que se necesita es zapata. No estoy seguro todavía aún. Vamos a hacer la perforación a ver qué es lo que manda pero como estamos en Bonao, en La Vega es muy probable. Yo voy a tratar de no usar zapata porque zapata es más cara. Tengo que tratar de buscar la necesaria para el suelo para poder ahorrar menos dinero y poner todo a París. Fíjense, miren. Tenemos una calle que viene allá hasta acá. Si yo sé eso ya yo sé que el cul de Sá lo tengo que aprovechar como que a mi favor porque después de esa última entrada que hay aquí a partir de aquí vamos a verlo aquí a partir de aquí que la última entrada quizás yo pueda generar dos parqueos de visitas naturales. No son parqueos de gente que van a estar fijas sino de visitas porque normalmente si hay un cul de Sá yo en Navidad en ciertas horas puedo cerrar aquí y toda la calle les pertenece entonces al terreno que es lo que estoy tratando de hacer. ¿Me doy a entender? Entonces eso también es una posibilidad de manera que yo lo tome en cuenta y aquí en el content en vez de dejarlos como content como van a ser parqueos hagamos una simple rampa. Esa rampa debe tener una pendiente por lo menos de 8. Yo la dibujo la puedo dibujar aquí es una rampa que sea así ¿verdad? Donde los vehículos se puedan parquear un poquito más inclinados de manera que cuando llueva el agua baje pero que sea una rampa para que se alinee con el piso este piso que está aquí del pavimento yo puedo poner esto peatonal porque tanto la rampa como si le hacía una gran placita comercial me tengo que poner de acuerdo con los vecinos pero es una buena idea siempre y cuando uno la financia no está mal la idea. En el fondo si se fijan en el fondo tenemos ventana de vecinos que ya tienen ahí ventana aquí ventana allí y posible por aquí tengo que tratar de manejar la ventana con mi edificio y tratar también de la manera posible que los apartamentos se entre de atrás hacia adelante de manera que es un concepto visto hacia adelante cuando suba ya el roof y está el roof voy a tratar de que en el roof la gente no vea para allá y voy a poner de este lado del roof los tinacos y el área de secado de ropa y voy visitando de este lado para forzar que la gente me vea de este lado donde se ve la montaña y la parte bonita ¿cómo es más fácil? hay un sistema que nosotros desarrollamos que es el sistema fast track ustedes lo han visto en los videos está basado en eso mismo uno dice Calderón es que no tenemos dinero para hacer el edificio completo no podemos hacer cuatro apartamentos no podemos hacer uno entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a construir un apartamento la estructura por fuera el cajón esta es una persona ¿verdad? completico por afuera y la gente va a pasar por aquí se va para ahí y va a ver el apartamento y va a decir oh ya lo venso acabó por fuera se ven que están ya los balcones hechos se ven las puertas se ven las ventanas está todo listo para usar aparentemente como es esa estructura sin embargo por dentro no hay nada no hay piso no hay terminación no hay baño nada ¿qué es donde se va el dinero? ¿qué es donde se va el dinero? el grueso entonces decimos bueno como esto va a ser en el tiempo vamos a poner un tema de tiempo hoy solamente hago la estructura por fuera pero mañana consigo unos chelitos y en vez de irme para Alemania a andar apartamento uno y por dentro ¿qué hacemos por dentro? piso baño cocina y este espacio que es el primero comienza a producir la gente se da cuenta que un día abrió en la puerta y aquí ya se puede entrar y esto comienza a producir un dinerito después viene Becky consigue algo más por ahí y que dice bueno la otra está a pagar el tiempo apartamento dos y baño puerta ventana y también se renta pero ¿qué pasa? cuando esto está rentado yo trabajar dentro del apartamento con la ventana no molesta porque no goto polvo ni hago ruido ni nada que era lo que pasaba antes antes no podíamos en un apartamento y después yo venía con ella gente viviendo ahí meterle dos pisos para arriba tengo que sacarlo porque construir ahí es un peligro puede ser un accidente entonces tenía que yo que perder esos años de renta y se me iba el dinero aquí no aquí ya hice lo principal adelante que es el fast track porque sé que por etapas que sea fácil ¿qué le digo fácil? Lorenzo que cualquier persona de aquí de Bona viene y pinta cualquier persona viene coloca un baño en la cocina cualquier persona porque ya tengo la estructura que es lo que me interesa lo complicado el dolor de cabeza donde van a fallar eso se lo hace Calderón para que no falle y damos el apartamento por etapas y ya lo fácil que ya está todo prescrito en los planos puede hacer con mano de obra de aquí porque nunca un edificio se va a caer ni que porque la ventana está mucho entorcida no se va a caer el edificio ni porque lo pintaron no se va a caer entonces viene apartamento 2 con este dinero apartamento 3 ¿me doy a entender? esto que la gente esto que ve el mercado es lo que tiene que ser atractivo esos carros por dentro por abajo son feísimos si la gente viera como es el motor ni los compra lo que está por fuera de esa jipeta es lo que tiene ese bonito quizá la jipeta dentro no tiene motor no tiene transmisión no tiene la gente ve ahí y dice oh tiene un vehículo es lo mismo vamos a hacer la jipeta por fuera y por dentro no hay nada para que el edificio pueda entonces transcurrir y sea fácil porque ustedes están fuera Lorenzo no están aquí entonces uno dice si en 3 o 4 meses yo puedo levantar una estructura ok vengo resuelvo y me puedo ir para atrás otra vez porque tengo situaciones trabajo que no puedo dejar mi trabajo allá para venir para acá todos a perder porque estamos para perder y ya lo último antes de comenzar a hacerles la estudio que vamos a hacer ahora vamos a una pausita es que saber que estamos trabajando con un terreno que es irregular quien me dice los beneficios de lo irregular Lorenzo mencionó un poquito de beneficio ahorita quien me dice los beneficios de algo irregular Lorenzo lo dijo ahorita a mi me gustó eso que dijo Lorenzo Lorenzo dijo Calderón cuando me vienen a vender el terreno me venía como que muy barato porque muy barato claro porque la concesión que tenemos nosotros de un terreno es que sea cuadrado cuando veo algo como este que es así dice es que eso no me se cae el valor a ojo del que no sabe aprovechar el terreno se cae el valor sin embargo la gente dice que para el ojo de la gente la gente que no sabe la gente que no sabe mire puede ver en el piso esta piedrita y quizás un cuarzo pero como sabe de cuarzo dice no puede ver esta cosita y quizás un diamantico y lo ven con un pedazo de vidrio y lo botan puede ver un larimal dice no eso está manchado de pintura y lo bota y por botarlo este lo vende más barato que fue lo que pasa con Lorenzo no eso está muy irregular lo voy a vender pero Lorenzo sin quererlo sabiéndolo o no dice lo voy a comprar y yo lo voy a demostrar porque este es mejor quizás los dos terrenos tienen el mismo tamaño sin embargo en este terreno el ancho de la calle quizás aquí son 10 metros y en este quizás el ancho son 30 3 veces más ¿sabe qué significa 3 veces más X? que aquí de una forma u otra yo puedo poner más balcones y si pongo más balcones de una forma u otra el apartamento es más grande que haga un concepto abierto pero cuando soy así estoy obligado a poner solamente un balcón por nivel y eso me mata el edificio porque entonces hago una escalera solamente para 4 pues no es una escalera para 8 o para 12 entonces el frente del terreno es lo importante ya que atrás como distribuyamos el tema es cuestión de Calderón del arquitecto que hay muchísima inteligencia artificial para poder aprovechar 100% tanto el valor de esto la gente no lo está viendo y lo que yo evalúo es el frente que es tan ancho cuando soy muy ancho en un terreno de 10 metros yo solamente ya yo sé que nada más voy a poder meter 4 parqueos que cada parqueo son 2.5 si nada más meto 4 parqueos ¿cuántos apartamentos puedo poner? 4 aunque pueda subir un edificio de 20 pisos es la más 4 que me cabe pero si tengo un terreno un ejemplo que tiene 30 metros ¿cuánto de 10 puedo poner? 4 4 4 4 tengo 16 sencillamente por el frente vamos a medirlo ahora para que tengan una idea porque lo puedo estructurar más fácil y uso la calle de pasillo para que yo tenga retroceso ¿me entendieron? entonces mientras mientras uno ve lodo pues yo veo oro y mientras otro vende y que oro yo veo lodo si me ponen a elegir este más barato es el mercado porque quizás aquí como el apartamento es más chiquito es más fácil de estructurar un espacio irregular si el apartamento es más grande obligadamente tenéis un espacio que sea más más cuadrado para que me pueda caer más fácil el tamaño eso es lo que pasa eso es lo que pasa es como cuando ustedes cogen un vaso y en un vaso quieren echar mucha uva las uvas se adaptan en el espacio en el vaso pero si quieren echarle manzana a un vaso no me caben uno o dos ¿por qué? porque la forma del vaso no se me adapta ¿qué tan líquido puede ser el proyecto para que se adapte a la forma del vaso? por un lado desde el punto de vista de Becky ella dice que no dé problemas en el proceso de renta o sea que es mejor que el proyecto sea saludable pero por otro lado Lorenzo dice que no se comete errores en la construcción fíjense como Becky que es joven lo está viendo a futuro y Lorenzo que ahora lo está viendo ahora al final estamos hablando de lo mismo y yo le voy a hacer una pregunta a ustedes cuando Becky dice Calderón que no dé problemas en el proceso de negocio ¿cuáles serían esos problemas? ¿quién me dice? ¿a qué problema se refiere Becky? yo pienso que uno de los problemas principales puede ser construir algo que no se rente ese uno que me cueste rentar ¿cuál otro? los errores que conlleven a mantenimiento mantenimiento de otro correcto o esta herramienta mala o algo así para usted que está en el área no, pero ¿qué piensa? claro ¿qué otro problema es? ese es el problema que dice ¿cuál puede ser otro problema? el concepto de cimiento es un concepto amplio cimiento se refiere literalmente a donde estamos apoyando la casa pero también conceptualmente cuando yo me apoyo en una buena idea de negocio el negocio funciona cuando me apoyo estructuralmente en un buen suelo el negocio funciona cuando me apoyo en idea clara llegamos por el camino ese es conceptualmente los cimientos por eso dicen hasta lo dice en la palabra construyó su casa sobre cimiento y no vino luego acá y no se la llevó entonces es lo mismo que pasa aquí pero quiero llevarlo al plano de cuáles son los problemas para irlo resolviendo aquí uno a uno y esta asesoría pues se queden con la solución porque todo tiene una solución todo es muy vivido aquí me dicen bueno Caldero uno es el problema que no se rente otro es el problema con el mantenimiento otro los cimientos ¿cuál otro? ¿quién me dice? ¿cuál es un problema que en el proceso de la ejecución de la renta o la venta Lorenzo X es un dolor de cabeza ¿cuál sería otro? yo pienso cuando tú haces lo que todo el mundo tiene esa es una para rentarlo como auditivo la gente analiza mucho bueno pero aquí me están dando a uno en esa cantidad tiene parqueo no tiene parqueo quizás está bonito pero si no está como ves es una calle que está un poquito estrecha es un problema grande yo le decía a mí que ese es uno de los problemas que tenemos que enfrentar aquí porque normalmente el doctor que compra un carro ahora en día o una pasolita quiere protegerlo y si yo miraba un edificio aquí le meto cuatro carros y no tienen ya ahí los que van a salir del frente no van a poder salir hay conflictos yo debo tratar de resolver en la construcción que sea algo que yo le pueda ofrecer al cliente y eso posiblemente sea un atractivo para yo poder restarlo ese otro claro porque hasta cierto punto si yo no le pregunto a ella cuáles son sus problemas como la ayudo o sea si yo no tengo claridad cuál es el problema que tiene el mercado hoy aquí hoy ahora ya noviembre 2023 cuál es el problema ah yo creo que el problema es este entonces si yo creo que por ahí y me equivoco estoy gastando dinero y esfuerzo por un lado que no va a tener resultado pero cuando me meto profundo y bajo los problemas un proceso literalmente de número ah ya yo sé porque dentro de 20 problemas que tiene cuál es el más importante ustedes han visto el efecto dominó un dominó tumba a otro a otro a otro si yo sé exactamente cuál es el problema el primer problema que tengo que resolver los otros se van resolviendo solos y el dinero lo voy gastando en esa dirección ok lo otro que quiero ver con ustedes que ahorita lo mencionó Lorenzo eso estamos viendo de los problemas que tiene el negocio como la gente ahora vamos a ver el tema de los errores que se cometen en construcción Lorenzo dice bueno una forma de no gastar más dinero es evitar errores quién me dice cuáles son esos errores que normalmente hacen que se gaste mucho dinero en una hora yo pienso cuando no se trabaja como un plano ese es uno que hacemos paredes que después queremos cambiarlo hay que derribar la paredes otra cosa es que tú de inseguridad bueno déjame hacer un edificio de dos pisos pero después de lo que me empieza ahí bien y bueno ya quiero echarle otro piso sin tener en cuenta cómo yo preparé las zapatas para eso yo pienso que eso es algo que son errores que si desde el principio visualizamos qué es lo que queremos o qué es lo que podemos hacer si yo quiero hacer un edificio esto aguanta un edificio de cinco pisos pero quizás nada más puede hacer un apartamento bueno vamos a hacer cacarón uno dice hacer el cajón y vamos es el de abajo ya los otros se van haciendo al paso pero le di la fuerza a las zapatas para que me aguante los cinco pisos lo que pasa en la vega ya en San Gritova en el Yamasa varios siglos lo que ha pasado muchas veces una de las cosas y yo digo bueno voy a hacer algo no, no estoy acabándome después de la vega porque no puedo pero es ruedo ah sí ¿qué fue lo que pasó con ese de la vega? bueno según yo tengo entendido ellos sin buscar asesorías hicieron hacer unas remodelaciones extender lo que era el tamaño del edificio modificar paredes columnas y lo hicieron fuera de lo normal le buscó una asesoría pusieron gente a trabajar ya porque quitaron cierta cosa y quitaron debilitaron 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 ¿qué caso similar es eso? eso es como cuando el carro se me daña y yo me convierto en mecánico y yo voy a arreglar y arreglo la pieza y daño cuatro y ahí lo uno dice bueno no voy a buscar un mecánico porque lógicamente me quiero ahorrar dinero es una ilusión de felicidad es algo que pareciese el camino pero al final lo mismo pasa en la medicina no voy a llevar a la niña al médico luego un tecesito se complica y de una fiebre pasa un dengue en cinco días y ya con el dengue ya tengo que gastar a mí me ha pasado muchísimo en cualquier ámbito y eso es muy humano y muy normal el tema es que ok ya me pasó ya lo viví ¿cómo no me tropiezo hoy con la misma piedra? ¿cómo yo viendo lo que pasó aquí no lo tomo en cuenta? porque ese camino es el caro aunque no parezca tengo que pagar una vez desbaratar o pasar otra vez ¿qué otra cosa del problema Lorenzo? ¿cuál es el problema más grande el más grande el más grande que afecta en el proceso de construcción? yo pienso en cuanto a costo si se refiere no tener control de los materiales que en compra ese es el problema más grande ¿cuánto de costo? ¿cuánto de costo? la mayoría de los materiales que son inteligentes dicen bueno para que se me caiga yo me vuelvo a meter a cero de más de más porque se está cuidando él sí no tienen un sistema de decir cuánta varilla aguantan una columna vamos a hacerlo seguro no sabe de cálculo no sabe de cálculo entonces ahí termina tu gastando y el que compra el que aporte el dinero para los materiales es que pague el precio de eso o cuando una pareja se echa torcida que quieren descargar a los compañeros es tu cliente de dos pulgadas el dueño se termina pagando el dueño se termina pagando el terror y comenzar un proyecto sin tener más o menos una idea de los recursos de los materiales de costos de la laboral es muy importante comenzar por lo menos un plan de lo que se pueda ver ¿quiénes de aquí saben cocinar de los varones? ellos menos yo ¿o que se vende cocinar? entonces ¿qué pasa? ¿qué pasa? cuando lo denso no sabe cocinar y no quiere aprender y no quiere ahí es que está ahí le he dicho la palabra mágica cuando lo denso no sabe cocinar luego eso dice la voy a comprar pero estamos conscientes que no es saludable y que si yo voy a comprar un plato caro voy a pagar cuatro veces más que yo haciéndolo el yo no tener cocimiento me obliga a gastar más sin embargo si vamos al supermercado compramos los materiales y cocinamos va a salir cuatro veces menos y más saludable porque tú sabes lo que estás comprando si quieres comer saludable la información fue la que me hizo pagar más la falta de información hoy no somos millonarios porque no tenemos la información suficiente para saber cómo me puedo ganar dos millones de dólares pero si nos fuéramos para atrás en el tiempo y nos fuéramos 15 años para atrás y si damos nosotros la idea de Facebook antes que otro por saber que iba a funcionar hoy tuviéramos en Dubái pero no teníamos ese dato entonces lo mismo pasa en un proyecto de un control de costo yo no sé cuánto voy a gastar en la cocina yo no sé cuánto voy a gastar en blog no lo sé y como no sé voy a un restaurante y pago el doble y el restaurante está gastando la cuarta parte de lo que se está usando lo mismo pasa aquí vamos a un apartamento ¿qué necesito? ¿cuál es la lista de material que necesito? ¿ahí está de mano de obra? ¿qué cabe? ¿qué se puede hacer? ¿cuánto costaría? ¿cuál es el plato que le gusta el mercado? ¿cuál es el apartamento que necesita el mercado? y ahí yo voy alineando apoyando mi sobrecimiento uno en el plato que vende y otro cómo yo lo puedo hacer con más barato posible sin fuga ¿me lo entendieron? entonces eso por un lado por otro lado mencionábamos que no se rente parte del problema de decir no, Calderón es que no se renta ¿por qué no se renta? bueno una de las condiciones que no se renta es que es un commodity que yo lo veo mucho en los videos la gente quiere rentarle a Lorenzo pero no le quiere rentar el apartamento le quiere rentar la ubicación aquí en Bonao esta ubicación es lo que le quiere rentar no el apartamento ¿por qué? es lógico porque esta familia que me está rentando un apartamento me lo quiere rentar en esta ubicación ¿por qué? porque es el que de aquí trabaja porque es el que de aquí vive en su padre tiene familia porque aquí quizás tiene un negocio y todo lo que está en este radio de 5 kilómetros a la redonda de un punto es lo que a ellos a ese nicho de mercado les resuelve la vida yo les puedo regalar un apartamento regalado en el desierto una mansión no la cogen porque ¿cómo trabajan? ¿cómo viven? ¿cómo van con sus padres? ¿cómo viven los niños? ¿el colegio? no, no pueden entonces con quien me tengo que concentrar en este terreno que está aquí ¿quiénes son los mercados que están a 5 kilómetros de distancia? ellos en un lado porque son en la distancia que ellos pueden caminar inclusive a pie y no cansarse ¿ok? estamos hablando de 10 cuadras sin cansarse y se pueden ir entonces sabiendo dicho esto en la medida que todo lo que está aquí oígame bien Becky si yo cojo un drone que lo vamos a coger ahora y me doy cuenta que todos estos apartamentos que están aquí son de 3 habitaciones y yo cometo el error de hacer lo mismo ¿qué va a pasar? pues yo voy a competir porque ¿por qué tengo yo que pagarle a Becky más? si tengo 1, 2, 3, 4, 5 si no más de apartamento ¿por qué? me voy para el otro el día que Becky me suba un peso chao porque lo que estoy comprando no es el apartamento sino la zona entonces ¿qué pasa? en vez de yo hablarle a un nicho de mercado que tiene muchas opciones me aferro a un micro nicho de mercado que está solo y en crecimiento así como yo decía que antes las familias eran familias grandotas de ahí venimos papá, mamá y 10 muchachos ¿hoy cómo son las familias? ¿solas? 1, 2 y 0 o un perro entonces ¿qué estoy haciendo? en la demografía este mercado va creciendo aquí si yo veo todas las casas que están aquí la mayoría tienen tendencia a tener más de 40 años por eso atendían a mercados que eran las familias de antes los mercados grandes ahora hoy para el futuro necesito que mi apartamento sea un apartamento que resuelva el problema de hoy al 2050 que son los mercados que vienen para que Becky a través de la renta tenga su dinero entonces voy a hacer apartamento chiquitico que es la opción que normalmente aquí por la experiencia no hay entonces ¿quiénes son los que demandan apartamentos chiquitos? las familias que se están comenzando ahora que duran mucho y no tienen hijos ok los que viven solos nosotros muchos ya los que se retiraron los viudos los divorciados mucha gente que lo que está comprando es la ubicación por eso siempre cuando yo soy la única opción aquí de una habitación con heteroides voy a explicar los heteroides ahora pues entonces lógicamente o me pagan lo que yo pido o aquí ve que nos van a quedar y el precio mío sube ¿qué es eso Calderón Español? yo lo voy a explicar un apartamento de tres habitaciones se va a llevar 100 metros cuadrados o sea que vamos a suponer que yo estoy gastando 100 pesos y lo estoy alquilando vamos a suponer para el ejemplo en 20 ¿verdad? en vez de yo hacer uno de tres yo voy a hacer el mismo apartamento en vez de este mercado a otro mercado que van a hacer tres apartamentos de una que supuestamente van a tener los mismos 100 metros cuadrados Lorenzo pero cada uno de esos apartamentos no los voy a alquilar en 20 los voy a alquilar por lo menos por lo menos en 12 y me lo va a pagar 12 por 3 un ejemplo tenemos un espacio como este tenemos dos caminos supongamos que son 100 metros cuadrados si yo hago en 100 metros cuadrados cometo el error uno de tres habitaciones voy a competir por el precio y no voy a poder lograr más de 15 o 20 porque hay muchas opciones ahora si yo lo mismo 100 metros cuadrados que es material y cemento lo divido en tres apartamentos en el mismo espacio lo mismo de una habitación cada una habitación la voy a alquilar por lo menos en 12 o en 11 cuando multiplico 12 por 3 serían 36 de 36 mil pesos a 20 mil estoy casi en el doble sin hacer mucho esfuerzo y me lo va a pagar 12 por 3 un ejemplo tenemos un espacio como este tenemos dos caminos supongamos que son 100 metros cuadrados si yo hago en 100 metros cuadrados cometo el error uno de tres habitaciones voy a competir por el precio y no voy a poder lograr más de 15 o 20 porque hay muchas opciones ahora si yo lo mismo 100 metros cuadrados que es material y cemento lo divido en tres apartamentos en el mismo espacio lo mismo de una habitación cada una habitación la voy a alquilar por lo menos en 12 o en 11 cuando multiplico 12 por 3 serían 36 de 36 mil pesos a 20 mil estoy casi en el doble sin hacer mucho esfuerzo y sin y si yo soy un poquito más para allá con este doble y cojo un apartamento chiquitico y medio semi lo mueblo no voy a mueblarlo es sencillamente decir mira te voy a poner la nevera te voy a poner la estufa y te voy a poner un aire hasta paz 15 mil porque el que se va a mudar cuál es el problema que tiene no tiene dinero la mataría la cama y ya yo quiero ir a mi cama un colchón tirarlo ahí y sobrevivir pero qué pasa esa estufa esa estufa que usted tiene en su casa qué tiempo tiene en mi casa tiene 10 años se daña no esto no se daña si es buena una nevera buena entonces cuántas veces le estoy sacando el dinero sencillamente porque en vez de gastarlo en bloc amueble con never línea blanca pura y cruda y un comedorcito de Ikea ya que nada más te van a poner la cama y ahí se hizo el negocio pero yo salgo aquí a buscar un apartamento semi amueble no hay qué pasa con el que hay o me pagan lo que yo pido o aquí me van a quedar entonces ahí ve que gana dinero de volvido 80 mil pesos se compra todo nevera estufa aire uno de todos dos no no dos mil pesos no lorenzo por decir porque es un buen punto lo que dice lorenzo lorenzo dice para lorenzo el problema exactamente que dice el mercado dice wow si me voy por un apartamento vacío voy a tener que buscar 100 mil pesos para yo mueblar estufa nevera mudanza y todo pero aquí lorenzo me dice no me de 100 mil porque esos 100 mil no lo tienen van a ir al banco y no van a hacer ningún 100 mil van a hacer por lo menos 120 anual porque el banco es fiado no me de 100 mil dame solamente 5 mil más que dicen ellos yo prefiero pagar los 5 al paso que es lo que tengo y resolví abocar 120 y ahí donde yo paso de una renta al doble gato menos renta más supuestamente ahí estamos resolviendo un problema que es básico ahora que pasa cuando yo comienzo a resolver los problemas que no son tan básicos me abrazan más quien me dice cuáles son los problemas que no son tan comunes cuando yo en un apartamento de eso de una habitación analizo todo aquí en el mercado todo y digo que otra que otro problemita da mal lo estoy resolviendo yo que otro si lorenzo mañana llega una edad que no puede subir calera que necesita una facilidad de silla de ruedas que pasa si yo soy del apartamento que tiene la amplitud de la puerta para la escalera un baño que va a ser triangular para poder hacer que tienen también un internet un área lavada que tiene todo para que un señor de 90 años o me pagan lo que yo pide o el viejo va a tener que subir cuatro pisos en otro sitio ¿sabe qué pasa? pan dos mil más entonces en función del tamaño del problema que estoy resolviendo a los mercados es que va el precio pero cuando hago un apartamento de tres igual que nosotros no estoy resolviendo ningún problema yo estoy compitiendo con otros entonces ese problema es el problema que tienen las personas de alta edad pero ¿cuál es el problemita que tienen los jovencitos? ¿qué edad usted tiene? 17 va a tener un año ya 18 ok y dentro de poco ya se muda hay otro problema que tienen los 17 que se mudan un sitio y no hay forma de ser social porque mi apartamento lo compré lo alquilé de una habitación pequeñito tiene aire tiene nevera tufa pero yo quiero invitar a mi gente para acá a mis amigos y no hay donde ponerlo entonces si cojo el techo del apartamento y le hago una piscinita o un jacuzzi ella abraza el edificio porque parte de la vida es la parte de compartir social cuando vienen mis amigos vienen mi gente y tengo un espacio donde invitarlos y darle envidio un poquito a los otros hacia allá entonces ahí yo vengo pan con dos mil más pero cuando yo cojo una piscinita o un jacuzzi que un jacuzzi lo que me van a costar son 150 mil pesos lo coloco aquí con música para nosotros cuesta 150 mil pesos pero para ellos dicen wow tengo 30 años y nunca he tenido y nunca he tenido ahora si se renta fácil entonces no es que la cosa está dura o que la gente no quiere pagar no 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 es que estamos ofreciendo al mercado cosas que no le están resolviendo el problema básico a ellos sino los mismos problemas que le son los otros que otro problema tiene no los más viejitos ni los más jovencitos los que están intermedios que ya tienen ya 30 y pico que otro hay un problema grave que tienen eso hiper grave hay uno y eso lo medio mencionó ahorita cuando ya se casa y van subiendo ya tienen el apartamento el siguiente plan es comprar un carro o un motor no solamente parqueo parqueo y que sea seguro porque si yo compré y tengo que parquear la jipeta allá afuera posiblemente si tengo que dejar la jipeta quizás no alquilo por el miedo que me la roben porque si estoy en mala y compré un carro con mucho esfuerzo y me estoy exponiendo cada día dejando eso allá afuera no puedo entonces en mi concepto el tema parqueo es algo que a lo que están identificando que son los que tienen carro van a abrazar y si por aquí esa no tiene parqueo esa no tiene parqueo yo me convierto en la cura para el cáncer pero de la zona ¿cuándo me cuesta un parqueo? nada sin embargo estamos gastando más en bloc en las habitaciones más grandes en comedores más grandes y el problema parqueo que es gratis ya me hay que coger el primer piso y coger el otro que es muy necesario y para los motores también ah si hay parqueo y los motores ah no los motores no me van siguiendo no cabe entonces el problema que no es que lo tengo aquí ya vimos como lo vamos a abordar lo otro que en el día a día me dice Becky Calderón que el mantenimiento no sea un problema mantenimiento hay un mantenimiento físico que tiene el edificio cuando el edificio no está bien construido cuando uno tiene comienzan las filtraciones que es un cáncer de polvida y las filtraciones no es más que pusieron dosificaciones de cemento incorrectas y ya lo vuelvo a aplicar después y por esa razón hay deficiencia también con el tema gas eléctrico y también la parte mecánica de los acondicionados si yo desde el principio en mi diseño creo una estructura que es fácil para el mantenimiento de afuera nunca tengo problema ¿me entendieron? entonces ese es un problema que lo debe de asumir la administración no el inquilino o sea cuando yo rento yo le rento a él con el carro funcionando yo me encargo de resolver el agua me encargo de resolver la parte de la luz me encargo de resolver el internet todo lo pongo en un edificio si yo pongo un internet Lorenzo un internet en wifi ahora mismo de 3 mil pesos en claro ¿cuánta gente puede conectarse por el celular? ¿cuánta? por lo menos 20 pero yo pagué 3 mil para mi edificio entero no puedo poner a ella que va a alquilar a que ella pague 3 mil el otro incluye 3 mil el otro incluye 3 mil entonces ¿qué van a decir? no me están resolviendo un problema pero cuando soy el único edificio que tiene el internet incluido para mucho sin internet no trabajamos entonces el tamaño del problema que estoy subiendo es grande por eso me abraza me van siguiendo yo ahora mismo compro el internet Tesla ¿eh? y pongo un hyperlink una parábola y agarro a todo el mundo conéctense y pago 3 mil ya tengo un internet más rápido que la zona entera entonces el que trabaja en eso y produce comienza a ver el apartamento como una casa que también es social pero como una semi oficina porque trabajo remoto más del 60% de los jóvenes están trabajando remoto ahora entonces ¿cómo hago? para que ellos también puedan recibir un cliente arriba en el techo Calderón pero es que esa gente anda en el motor ahora anda en el motor pero cuando mi edificio es un instrumento para que también ellos puedan trabajar socializar y vivir me comienzan a abrazar pero aquí yo no lo puedo hacer entonces ¿qué pasó con el concepto de diseño? nos estamos apoyando en un cimiento que es muy débil no tiene una base clara de que lo necesito entonces gastamos dinero en más tamaño o en paderes de oro o en puertas que no tienen nada que ver vamos con la otra estas preguntas que me dicen el problema que sea un monopolio y la vimos ya o sea el monopolio es cuando hago de lo mismo y de los cimientos también influye mucho el estudio geotécnico aquí en Bonao y en La Vega en muchas zonas quizás no es Zapata que se necesita quizás es Platea por el tipo de suelo entonces ¿qué hacemos? antes de comenzar la estructura Calderón va a hacer unas excavaciones una prueba geotécnico de suelo y con esas muestras definimos si es Platea si no es Platea porque la Platea es más cara ¿ok? el tipo de sedimentación que se impusió en el peso y ahora sí el edificio comienza a gastarme por aquí veo otro punto y es un punto muy importante que hablábamos del tema de las aquí Lorenzo decía Calderón lo compré en el 1977 no se me olvida y del 77 al 2024 estamos hablando de casi 57 años tenemos 57 años en el centro sin París un peso le vamos a hacer una analogía porque muchas veces lo vemos como que no está pasando nada y si está pasando algo supongamos supongamos que aquí caben un ejemplo cuatro apartamentos vamos a irnos fácil algo así un edificio de cuatro apartamentos cuatro que cada apartamento se alquile en 10 mil pesos que va a ser más de ahí tenemos 40 mil al mes o sea que al año tenemos 480 vamos de donde el año en 500 mil pesos 500 mil el año cuando yo multiplico 500 mil por 40 años cuánto es 16 melones abajo más el edificio que si tuviéramos hecho el apartamento cuando aquella vez que venimos de Alemania es más de ahí porque no es la que se van aquí en 10 nada cuesta 10 ahora mismo con todo lo que estoy diciendo entonces tuviéramos de 16 20 millones de pesos a favor y mensualmente anualmente uno te da de medio de un millón de pesos que sea pueden ser 600 sin hacer absolutamente nada entonces todo el dinero que gastamos Lorenzo ahí huele huachagua a Lorenzo porque a mí también me ha pasado a todos nos ha pasado porque esa es la juventud es imposible uno discernir eso en ese momento pero si hubiéramos sabido que yo tampoco lo supo yo también metí la pata tuviéramos un edificio aunque sea por etapa y ese medio millón para Vec o para ustedes y con este nos vamos de viaje andamos y nos devuelve la vida porque es una preocupación menos es como una pensión de por vida o sea yo siempre trabajé de manera independiente no tuve pensión a un edificio y esa es mi pensión ok otro punto que mencionaba con el tema de los años que él decía que sea fácil ¿a qué se define Lorenzo con que sea fácil? que el proceso sea fácil entre las cosas que buscaba fácil en el sentido de en cuanto al manejo que no queda complicado bueno déjame yo decía vamos a hacer algo si se pueden hacer cuatro apartamentos por decir nomás puedo hacer uno ahora pero ya la estructura está una presión para mí claro pero si ahorita muero y mis hijas lo quieren continuar lo siguen haciendo de la misma manera uno a la vez uno a la vez sin tener que endeudarse nosotros tenemos una casa de mi mamá y después que mi papá murió mi mamá nos reunió y me dijo mira yo no quiero que esa casa se venga que se quede ahí para que sea un suporte a cualquiera de los hijos de los nietos que se presenta una situación y que quiere ir puede resolver cuando quieren ir durante el año de vacaciones vayan y la casa se ha ido y ella a pesar de la edad que tenía teníamos un terreno que le le dio a mi papá y le dice vamos a hacer un apartamento arriba con el apartamento se mantiene el día abajo si si así nadie tiene que estar dando claro para mantenimiento para seguir su sueño de dejar la casa ahí que no sea una carga para ninguno claro bueno mi mamá me decía que hay un apartamento arriba y con eso se mantiene la pintura todo se paga la lucas lo que sea y se mantiene prácticamente una casa ahí amoblada para cualquiera de los hermanos que quiera venir o cualquiera que quiera tener un sobrino y con el apartamento arriba resolvemos eso no ha sido una carga para nadie y funcionó y está funcionando está funcionando entonces eso es un buen dato si en lo pequeño en lo simple funcionó en lo mucho también si en lo poquito fue fiel en lo mucho también entonces chau